Dame Helen Mirren es una actriz británica, una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios principales dentro del cine comercial por una sola película, The Queen, donde interpretó a la reina Isabel II de Inglaterra. Helen Mirren nació en 1945 en Londres, nieta de un aristócrata ruso. En 1965 debutó con Cleopatra en el Teatro Nacional de la Juventud, luego participó en Troilo y Crésida y Matbeth, sin contar con la gran lista de interpretaciones que hasta la fecha ha desempeñado. Posee una gran cantidad de premios, entre ellos SAG, Emmy, Globos de Oro, entre otros más. La actriz Helen Mirren es una mujer de mucha admiración y por ello se le fue otorgada una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue colocada al lado de Colin Firth. Ella es una mujer única, talentosa e interesante, y es por todo esto que hoy la nombramos la grandiosa del día.